Desde las 9 de la mañana quedaron habilitadas las seis mesas para elegir al nuevo presidente y presidenta de la Federación Universitaria de Río Cuarto. 14.000 son los estudiantes habilitados para estos comicios, en el cual están en pugna cinco listas con la característica de que cuatro de ellas están encabezadas por mujeres. Los horarios de votación serán de 9 a 18 durante el martes, miércoles y jueves, con la particularidad de que en humanas y económicas los primeros dos días se extenderá hasta las 20 debido al horario de cursado de estas unidades académicas. La documentación para votar puede ser el documento único, el pasaporte, carnet de conducir, el propio carnet de la Federación o cualquier otra identificación que acredite la fotografía y el número de documento del estudiante. La asunción de las nuevas autoridades de la Federación será el viernes 16 de noviembre. Además, vale mencionar que para el caso de agronomía e ingeniería, a estos comicios por FURC se le suma la elección para presidentes de centros de estudiantes.